Bueno, hola, soy Luchita Knows y este es un nuevo video de reacción al capítulo 3 de Golden Boy y se supone que me han dicho, son 3 capítulos, rocks, drugs, que hablo, diré, ¿cómo se apaga? Quintaro, en cada capítulo va a tener como que una chamba diferente o qué, mi primera chamba Por ahí habían dicho que no les caía tampoco la chica del capítulo pasado, la niña, la del colegio Y a mí tampoco, o sea, muy inmadura chica, la verdad, muy inmadura, dignidad, por favor Pero bueno, X, vamos a empezar de una vez Ay, yo pensé que era un X, un señor X, en el Escuela de la Vida Ah, no tiene brazo No tiene mano, diré Y la rubia no la encuentra Bueno, también, ¿qué lo va a encontrar si el Quintaro para de pueblo en pueblo? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ay, pobrecito Ay, pobrecito Amigo, yo en cada capítulo me siento identificada con el Quintaro Yo también he tenido ese trabajo Se enamora de ella ¿Por qué no me sorprende? Es su hija Ella sí se ve buena Sí, está bonito Ah, ella trabaja ahí ¿Por qué pones esas caras? Sí, está bien ¡Hola! 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 No me gusta Le gusta Que ya es un... ¿Qué onda con la de alzar la pierna? Un edificio Ay, ya se dio cuenta que le gusta Porque se sonrojó Ay, se ve que es una chica Ay, por Dios Mi nuevo barco, dice ¿Qué onda con la de alzar la pierna? Directo en la pobreza No confío en él ¿Qué pasó? Él lo atropelló Tiene cara de malo Maldito Él lo atropelló y él mismo lo llevó Ay, no Se ve bien Se ve buena chica La Noriko se ve buena Por fin Quintal está tranquilo Dios Ya empezó con sus caras raras Sí, a mí también me gustan las flores Los tulipanes Ya se ha aprendido Quintalón Me gusta Quintalón serio Ay, no Ay, mire ese barco ¿En qué trabajará toda esta gente? Maldito desgraciado ¿Quieres casarte todavía Después de Yo te amo Dice Maldito Ah, está soñando Qué asco el que está atrás Qué horror Se lo está imaginando, ¿verdad? Se lo está imaginando Lo va a ver con otra Obviamente Porque es un maldito ¿Qué ha pasado? Tenía cara de malo desde el comienzo Yo sabía Quintalón como llegó al tacho de basura Un playboy Un pendejo Maldito Cerraré Yo podría ser perfectamente yo No, por Dios, Quintalón Después de seis meses De verdad ¿De verdad? ¿La gente planea estas cosas? Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver a Quintalón Lo va a ver a Quintalón Quintalón No hagas nada estúpido Que el tipo te gane En tamaño y fuerza Tonto Tonto, eres un tonto ¿Por qué? ¿Por qué no me sorprende que Quintalón sea tan idiota? ¿Tú qué quieres que te va a decir? ¡Ay, sí! ¡No lo voy a hacer! Te va a meter un tabazo en la cara ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Que no encuentran su libreta Que no encuentran su libreta ¿Por qué le pegan? No me gusta Pobrecito Su cara es fea, pero Pobrecito ¿Cómo lo masacran a mi muchacho? Ojalá lo lea de tu libro De tu libretita Ay, no Oye, ese lugar está bonito Como para Quintalón Yakuza Ah, era un Yakuza ¿La va a seguir? Cobrecita ¿La va a seguir? Yo la seguiría ¡Eee! ¡Sakara! Ah, 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 ah No voy a ir tan sencillo Pero No, no No, no No, no No, no 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 me digas que Kintaro está Maldito Oh por dios, eres un enfermo Qué asco Qué asco Oh qué rico, como tú lo quieras ver Oh por dios Yo quedo traumada Kintaro, premio, castigo Oh por dios Ella no se dio cuenta, solo cerró los ojos Qué pasada, chica, ni se ha dado cuenta Ay, esperaba Pero por dios, Kintaro, por dios, Kintaro, ¿sabes que te ayudaste? Pobrecito Yo sí me quedaría ahí, se ve que es un lugar tranquilo, con buenas personas No me digas que no te quedaba pero díselo de una buena manera yo creo que ella en el fondo sí sabe le va a decir que no yo no sé por qué quiere el negocio de sus padres y ya es un jacuzzi y tiene plata no se conforma con lo que tiene que tiene más que no es que el local de la chica es quintal o está con otra lo va a escuchar todo te van a pegar de nuevo yo creo que igual ella en el fondo sabía que le iba a decir que no creo que ya con esto lo confirma en su corazón no quiere herir sus sentimientos no quiere herir sus sentimientos ya lo escucho todo quintal o no hagas eso no hagas eso bien merecido quintal o qué son esas confianzas bueno ya no tiene dientes quintal está como medio madura no me gusta es que vamos a hablar de esto al final estuvo mal lo que hizo quintal o si lo voy a decir al final por qué yo me quedaría y son buenas personas él no sé quién es pobrecita es que ella es una buena chica se va se va o sea aprendió a ser cocinero y ya dijo nos fuimos creo que es su primera amiga ay me gusta es su primera amiga ay sus florecitos sí pero yo creo que como amistad sí funcionaría ella sí me gusta ella sí es una buena chica sí porque creo que ellos se ven más como amistad una amistad bonita como hermanos creo que está confundida ay pobrecita chica no te gusta quintal o simplemente creo que hay un cariño pero pero como amigos y así y a dónde se va quintal o tipo trabaja seis meses y luego se va o qué y así es como cuando como se creen las inseguridades de una chica ya saben si sospechan de un chico vayan a seguirlo así como quintal o primero lo primero me gusta porque quintal o creo que quintal o quiere ir como trabaja seis meses o no sé cuánto tiempo y es como que luego se va y busca otro trabajo pero este sí me gustó si hubiese quedado aquí porque los señores eran muy buenos el trabajo era tranquilo relativamente tranquilo porque estoy en un pueblo es como que el ambiente es más es diferente a la de una ciudad trabajar en cocina en un pueblo es muy diferente a trabajar en cocina de una ciudad es muy diferente y sí me gusta porque me identifico con el quintal o en los trabajos que él va llevando porque en el primer capítulo yo también trabajé así como el quintal o en una oficina y luego aquí también trabajé en cocina así que si tenteando chico pero no a los 25 cuando era más chivola así que me gusta porque me siento o sea identificada en los trabajos que hace quintal o también o sea hubo un tiempo donde yo también era como que trabajaba cierto tiempo me explotaban renunciaba y luego conseguía otro trabajo el tipo sí tenía cara de malo por el diseño de las cejas y todo se veía cara de malo maldito desgraciado y este yo decía tanto dinero tiene que se compra un barco o sea está muy raro ya no porque era yakuza pero porque teniendo todo eso quería ser local de el local de los papás de la chica o sea si ya tienes un montón de cosas porque querías el local o sea sé que dijo que quería dejar ese local al nombre de su novia de la otra mujer pero no lo sé cómprale no o sea si tienes tanta plata para un local alquila un local y abre tu negocio gente estúpida pues yakuzas que te puedes esperar de esa gente ahora la verdad que sí me he cagado de risa porque como digo si sospechas de un hombre síguelo como un Kintaro y que me da mucha risa que Kintaro lo esté siguiendo y esté anotando todo en su libretita pero no me gusta que le peguen o sea este capítulo ha estado súper tranqui hemos visto otra faceta del Kintaro y la verdad que Kintaro no puede decir a un yakuza y decirle por favor no le haga nada de verdad es que es un amor o sea yo sé que el Kintaro en los capítulos anteriores se ha comportado como un bueno comportado no que es un pervertido por ratos pero la verdad que se postre o sea como que se arrodille y le pida por favor que no sé qué sí que me da muchísima pena o sea como que me da penita y que lo traten así porque creo que es su manera de resolver las cosas no como en esa cultura pero pero no o sea un yakuza no no se va a apiadar de ti pobrecito ahora lo del beso con el chico sin comentarios quiero borrar eso de mi memoria qué asco Kintaro es buena persona o sea Kintaro con la chica con la con la chica que desde que la vi desde que salió dije que se ve que es buena persona me gusta la relación que tiene con la chica porque es como de amigos como si fuera su hermana o sea como que hay ese cariño de hermanos así fraternal pues no los veo como que no sé ahora les voy a decir el por qué cuando están en el puente y están hablando y pues la chica escucha todo a ver Kintaro lo que hizo ahí estuvo mal porque si ya la chica está escuchando la conversación y los está viendo a los tres Kintaro tú no debiste acercarte a la otra mujer y decir no que es mi novia yo sé que no quieres lastimar los sentimientos de ella pero peor hubiese sido pero peor es que tú le guardes o sea sé que en un día anterior se lo dijo y ella no le creyó pero ahorita que ella está presenciando todo eso tú intentes engañarle o cubrir a este tipo obviamente está mal o sea está mal ella está viendo todo eso entonces tú no puedes hacer eso estuvo mal de parte de Kintaro ya de estos tipos son una mierda pero estuvo mal de parte de Kintaro hacer eso o sea no te va a creer y no sabía que el Kintaro sabía pelear muy bien chico muy bien se merecía esos golpes el imbécil este y le bajó todos los dientes bien hecho Kintaro y bueno eso nada más lo que quería decir que en una situación así no cubras o sea ya está viendo todo lo que está escuchando está presenciando todo no te pongas ahí a mentirle en su cara o sea no por eso se va llorando pues porque obviamente la agarraron de tonta y se siente engañada pero es porque es muy inocente y el mundo es un mundo muy cruel y el Kintaro creo que solamente quería como perfeccionarse en la cocina y luego ya nos fuimos o sea aprender y luego ya ahora en la escena donde ella pues le dice que es que me gustó me gustó que él le dice con tal de que sonrías como que vuelvas a hacer la misma creo que ya está bien y cuando ella le da las flores creo que casi se confunde porque siento que ellos es como que tienen una relación de amigos o sea por eso dije su primera amiga sería su primera amiga no hay como como con las otras chicas pues que era diferente entonces me gusta porque es como su primera amiga hay un cariño como de familia porque también estuvo viviendo estuvo viviendo con ella y con sus papás entonces hay como un cariño de familia y eso me gusta mucho porque tiene tiene su primera amiga casi te confundes dándole las flores por eso él te dijo que él no sabía que él no sabía diferenciar las flores y que debería dárselo a la persona que ella que ella de verdad ame y que no se confunda y la amistad de ellos si me gustó está bien bonita hemos me gustó este capítulo hemos visto otra faceta y bueno ya está que te puedo decir obviamente cuando ella conozca así se crean las inseguridades porque cuando la chica conozca a otra persona se va a pensar me hará lo mismo hay que investigar investigar con quien uno como el quintaro hay que investigar a la persona con la que tú vas a conocer porque uno nunca sabe puede ser un yakuza bueno ya saben investigan a la persona que les gusta bueno gente lo que hemos aprendido este capítulo es que investigan a la persona que les gusta y si hay algo sospechoso a seguirla nomás hay que seguirla no porque en este mundo puede pasar de todo o sea suena gracioso pero en este mundo pasa de todo así que hay que tener cuidado no no